Historias antiguas de Winterfell es la del Rey de la Noche, uno de los primeros líderes de la Guardia de la Noche, quien encontró a una mujer en el bosque encantado y la trajo de regreso consigo. Las descripciones decían que ella tenía una piel muy pálida y fría. El Rey de la Noche se enamoró de ella y juntos reinaron sobre la Guardia de la Noche, habiéndolos hechizado y cometiendo sacrificios humanos. Se cree que esa mujer era una caminante blanca, eventualmente su reinado fue acabado en una alianza entre los hombres libres detrás de la muralla y los Starks, y su nombre nunca fue mencionado más. Una versión de ese cuento dice que ese Rey de la Noche era un Stark y que él le dio su semilla a ella, significando que tuvieron un hijo, y ese hijo puede ser el vínculo de sangre entre los caminantes blancos y los Stark.